Sí, bueno, hoy me toca estar como presidente. Sí, desde ya mis felicitaciones para el club, para todo el hincha, el simpatizante, todo lo que han hecho historia en estos 100 años. Muchísimas, pero muchísimas felicidades por cumplir hoy estos 100 años de vida ininterrumpida, que la verdad es un logro, que podemos decir, son 100 años de un club grande, que se merece un festejo muchísimo más grande, pero bueno, lo haremos todos de acuerdo a la pandemia. Seguramente nos va a faltar la oportunidad que se pueda hacer, pero bueno, más allá de que hoy te toca ser presidente de la institución, vos también tuviste la oportunidad de jugar en el Club San Martín y llevar la casaca número 9 por mucho tiempo, Dani. Sí, sí, sí. Lástima que yo siempre tenía la chancha por delante y era imposible quitarle el puesto a la chancha, así que por eso me tocaba hacer mucho banco a mí. Pero bueno, no, no, sí. Nada, lógico, por supuesto. Un grande. Yo fui el suplente de un grande. Me tocaba jugar cuando él no podía. Nada, pero hemos participado en otros campeonatos, lógico, y bueno, uno ha vestido la camiseta de San Martín y por eso hoy está poniéndole toda la onda, la buena predisposición al club. Y llegamos a la conclusión de que la mayoría de los dirigentes que han pasado por el club, en un 90% te puedo asegurar que han sido jugadores en alguna época del glorioso Celeste, ¿no? Daniel, seguramente ya hablaremos de los festejos, pero ¿qué te ha dejado en este paso por San Martín? Bueno, como dije, hoy sos presidente, pero en todo este recorrido, ¿qué te ha dejado? Me ha dejado cosas lindas, la mayoría, la mayoría cosas lindas, por ahí alguna, alguna tristeza también, porque hemos perdido también este año 2020, que ha sido un año para el olvido, esperemos que sea un año para el olvido, que hoy no ha terminado. Pero bueno, también yo hablo de esta época porque estoy casualmente hoy en el club, ¿no? Hemos tenido grandes tristezas de perder grandes amigos, dirigentes, dirigentes del club, y bueno, eso también nos ha empañado un poquito la alegría de ya ir palpitando los 100 años. Quisiera hoy tener algunas personas al lado mío en estos 100 años, pero bueno, seguramente desde arriba también estarán haciendo flamear la bandera de San Martín, ¿no? Pero bueno, la vida es así, la vida es así, hay que aceptarla, y yo sé que de algún lado deben estar festejando ya los 100 años del club. Seguramente así será, y así es, Daniel, pero también, bueno, el club San Martín en estos 100 años ha dado jugadores muy importantes, que algunos están todavía con nosotros aquí en Vicuña Maquena, otros como el Team Comba está por otros lados, ¿no? Sí, 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 han salido buenos chicos, buenos jugadores que hoy algunos están jugando, otros están haciendo sus primeros pasos, ya seguramente en el año 21 van a tener también sus oportunidades de poder despegar, y eso para el club es un gran logro, una gran alegría poder tener jugadores en algunas divisiones de más arriba, y principalmente como el Team, ¿no?, que lo tenemos, bueno, hoy está jugando un estudiante, pero lo tuvimos en primera división hasta hace poquito, eso para el club es algo muy lindo, y seguramente va a haber también un par de chicos que van a llegar porque vienen haciendo muy buena campaña y están ahí a la expectativa para tener la oportunidad, y seguramente la van a tener en el 21. Daniel, ¿qué va a pasar hoy?, ¿qué va a pasar el sábado?, ¿a qué hora comienzan los austeros festejos por la cuestión de la pandemia, Daniel? Daniel, bueno, mira, lo de hoy ahí lo está organizando un grupo de índices, simpatizantes, se va a armar una caravana, nos vamos a concentrar en la estación del ferrocarril, y ahí, bueno, haremos... ¿A qué hora será eso, Daniel? 19.30, está previsto, pero seguramente se va a demorar bastante la salida porque hay mucha gente que trabaja y va a querer estar, entonces queremos que esté todo el que quiere estar y pueda ir, entonces hay que darle también su tiempo a que por esa área de trabajo, pase por su casa, busque la banderita, se acomode, se equipe, y después pueda llegar hasta la estación del ferrocarril, así que seguramente se va a demorar, pero a partir de las 7.30, 20 horas, ya vamos a estar concentrándonos todos ahí en la estación, y bueno, le pedimos, por supuesto, todo con su barbijo, como corresponde, tratar de mantener la distancia correspondiente, y poder llevar adelante esta caravana, este festejo de la mejor manera, cuidándonos, ¿no?, por supuesto. Y el sábado, ¿a qué hora va a comenzar todo, Daniel? Bueno, mira, con respecto al sábado, voy a aclarar un poquito ahí, se va a llevar a cabo la presentación del libro Los 100 años, en la Sala Espetáculo Sellal, y explico por qué, porque muchos creíen que la íbamos a organizar en la cancha, pero se nos hizo imposible, porque esto lo venimos manejando hace un tiempo, no se nos permitía, lógico, toda la entrada, todo el público que fuera hasta el estadio, y iba a ser algo complicado dejar entrar, por poner un número, si nos daban un límite de 70, 80 personas, y iba a ser complicado abrir las puertas para que entren los primeros 70 y que te quede el resto de la gente afuera. A mí no me gustaría, la verdad, que si yo estuviera en esa fila, no me gustaría que me cierren la puerta, siendo el número 71 y que quedo afuera. Entonces tratamos de evitar eso, y nos inclinamos por la Sala Espetáculo Sellal, con un límite de un 30% a ocupar las butacas. Por eso, esto también quiero que lo entiendan, el simpatizante, el hincha, y sé que lo van a entender, sé que lo van a entender, más allá de que por ahí alguno se quiera con un poquito de bronca porque no va a poder estar, pero va a entrar únicamente la gente con invitación. ¿Por qué? Porque tenemos un límite de gente, y cuando nos pusimos a hacer la lista de invitados entre todos, esto no lo hice yo, se hizo entre mucha gente, mucha gente que nos ha ido tirando, fulano tiene que estar porque estuvo en la época, en fin, fuimos o su hijo, o alguien representante de la familia. Bueno, cuando nos pusimos a hacer una lista nos encontramos que ya tenemos 150 invitados, y el límite no va a ser más de 170, tal vez 180, pero no más. Bueno, ya nos encontramos con una lista de invitados que estábamos al límite de la gente que puede estar, así que va a ingresar únicamente la gente con invitación. Y bueno, también les quiero comentar que seguramente la presentación del libro va a ser dentro de la sala, que la venta del libro va a ser dentro de la sala, pero también seguramente tenemos pensado también poner un puestito afuera, como quien dice, fuera de la sala, para también tener el libro ahí, presentarlo ahí, que gente que quiera llegarse, que pasa y que quiera obtener el libro de los 100 años lo pueda hacer también fuera de la sala, no que lo puedan adquirir únicamente los que entran dentro de la sala. Vamos a dar esa oportunidad también. Y bueno, lógico, también va a estar como la segunda presentación de la camiseta, ya que sabemos que la habíamos presentado de manera virtual hace ya varios meses. Bueno, también va a estar ahí a disposición de que la quiera comprar, ¿no? ¿Y después los actos se llevan a cabo así en el Club San Martín también, con presentación de FOT y demás? No, 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 no. En el club no va a haber absolutamente nada. Ah, correcto. Por el hecho de que... No, 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 no. En el club no va a haber absolutamente nada. Primero y principal, porque los estadios no están habilitados para que entre público. Sí, 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 sí. Y el límite de gente era muy escasa. Entonces, bueno, nos inclinamos por la sala de espectáculos. Claro, claro. Bueno, es más fácil el control. En la cancha no hubiera sido tan fácil. El control es fácil, porque te vuelvo a repetir. Entran los 70 primeros, cerra las puertas y listo, no entra más nadie. Pero a mí, la verdad, me pongo el lugar del hincha, el chismatizante, y no me gustaría quedarme afuera. Entonces, bueno, estarán las puertas abiertas para que la gente pueda ir y derramar su alegría de los 100 años en cualquier momento. Y si es hoy que va a ser la caravana, mejor. Hoy sí, hoy lo vamos a terminar en el estadio, vamos a abrir las puertas, para que todos podamos ir festejar los 100 años esta noche terminando la caravana acá en el Estadio Celeste. Daniel, por último, ¿el sábado a qué hora va a ser esto allí en la sala CESAL? El sábado arrancaría las 20 horas. Tenemos también un límite de horario. No tiene que ser muy intensivo, seguramente no va a ser más de una hora y media porque no se nos permite, a lo cual nosotros, por supuesto, acatamos todas las condiciones porque así tiene que ser, ¿no? Otra cosita que quiero aclarar es que la presentación del libro, por supuesto, ya sabemos, su autor, Federico Tessolini, hoy presidente de la Liga, para nosotros es un orgullo que haya ido recolectando toda la historia de los 100 años y hoy lo haya podido volcar en este libro que va a ser presentado el sábado. Queremos aclarar esto. el valor del libro va a salir 1.500 pesos, pues ya me lo han preguntado varios, va a salir 1.500 pesos y todos los fondos que entren por la venta del libro, lógico, va todo a la cerca del club. Lo aclaro para que por ahí no haya malos entendidos de que por ahí lo vende el autor. No, 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 nada que ver. Él lo escribió, yo todavía no lo he leído, lo he visto, lo quiero leer después del sábado, me han dicho que está muy bueno, muy lindo, mucha historia y de estos 100 años y bueno, vuelvo a repetir, todo lo que se recaude por la venta del libro va directamente al club.